Buenas noches, Buenas noches, Choña Chapa, Buenas noches, aquí estamos, ya llegamos, Zabael Poma, Príncipe, Rey del Arpa, y los cheleros del Arpa. Y la gente más alegre, Choña Papa. Y la gente, y la gente más alegre, la gente más alegre, eso, ¿dónde están los pasantes? A eso, ahí está, Doña Nicela, cantaleito. Saliendo de Lima, recordé tu nombre, y llegando a Chapa, Chapa, Pampa, me puse a llorar. ¡Cállate! 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 Es el equipo que a mí me gusta, jugadadero para Bolivia, somos cheleros, somos cheleros, un chelico. Zapate a zapatialito, zapate a zapatialito, zapate a zapatialito. Eso, yo les hago un castro, arriba, eso, 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 un chelito. 3, 3, 3, 3, 3, lo baila, como lo baila, como lo baila, como lo baila, como lo baila. Ahí está la vela, con la cintura, con la cadena, con la cintura, con la cadena, con la cadena, con la cadena, con la cadena. ¡Vaya! ¡Otro éxito para Bolivia, Choca, Juan, Juan. Eran dos hermanas que me percieron y las dos tenía, yo las dos hice. Esta es mi historia, hermano, para ti. Hasta por mi suegra me suena moriré. ¿Será porque ya? ¡Vaya, ya, 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 ya. ¡Vaya! Ahí la coloracha es mi enamorada y la rosanita es mi cuñadito. ¡Oye! ¡Eso! ¡Eran dos hermanas que a mí me quisieron y los dos tenían corazón sincero! A la cuñada, porque la cuñada sabe más que la hermana Dentro de mi pecho tengo dos cabellos, una color alta y otra rosadita La color alta es mi enamorada y la rosadita es mi cuñadita Si la ley me permitiera, con las dos me casaría Como la ley no me permite, solo con una, con la mayorcita hasta que crezca la menorcita Pero vos leíto no quieres a nadie, esa es la mala suerte que tengo Pero igual tengo la cuñada, la hermana, el vecino ¡Eso! ¡Hey! 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 ¿Dónde está la poderosa morenada? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Qué rico! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Ya no puede! ¡Ya no jala! ¡Hey! ¡Hey! ¡Zapatea! 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 ¡Ay, allá está estaamba cerveza! ¡Está lucha! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Somos cheleros! ¡��zi, zapaZona! ¡Hey! ¡Zapá! ¡Sí! ¿Dónde están los cheleros? ¡Dónde están los cheleros! ¡Como tu grupo Los Cheleros, el arma! ¡Hey! 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 Acá va la mano, acá va la mano, acá va la mano Este es el ritmo que a mí me gusta Si para mí no para Bolivia Somos cheleros, somos cheleros, cheleros del agua Y seguimos al banque maestro Corazón de corazón Ay corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Acá va la manito, acá va la manito Corazón de corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Y lo cantamos choña pampa Todo mal tiene remedio O menos la muerte no tiene Chó, chó Todo mal tiene remedio O menos la muerte no tiene Oye Corazón, corazón Todo mal tiene remedio O menos la muerte no tiene Oye, qué bonito como lo baila Rosy Z Olé, eso Y lo cantamos choña pampa Rosy Z Rosy Z Que dicen en mi cuenta Ya tienes otro dueño Quieralo pues como me has querido Ámalo pues como me has amado Cuidado si no te sonalo Como a mi me has presionado Para ti, chiquita mentirosa Por un besito que tú me distes Se me llevaste a la justicia Como no quiero ya Cuestiones, oye Leito Para aquella cholita que me anda mirando Toma tu besito otra vez Oye Por un besito que tú me distes Se me llevaste a la justicia Como no quiero ya Cuestiones Ay que rico Toma tu besito otra vez Ay caramba choña papa Y la palma se arriba La palma se arriba La palma se arriba Arriba la mano Arriba la mano Vamos a bailar Eso 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 sí Eso Eso sí Ey 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 Zapatealito 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 Somos cheleros Somos cheleros Somos cheleros Cheleros del arma Zapateal bomba Si o no Sabito Zapatea 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 Eso Zapatealito Que se leo Leito del amo Leito del amo Leito del amo Para ti Choña papa Eso Eso Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera De costadito De costadito Siquita kiwi Siquita kiwi Somos cheleros Somos cheleros Somos cheleros Somos cheleros Para ti Choña mamba Eso Como lo baila Como lo goza En las treinta y seis Cuentas Samael Coma Y en la batería Erika pasa Y en el bajo Matito Siano Erika Y seguimos cantando Seguimos bailando Unita más Que creía sin grata Que me salvas tú de mí Que creía sin grata Que creía sin grata Que me salvas tú de mí Y lo cantamos Y lo cantamos Choña mamba Que me salvas tú de mí Y lo cantaban Y lo cantamos Que me salvas tú de mí Tú no me vas a querer ¿Qué dice Chocapapa? ¡Alto! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde está la cervecita? ¡Salucha, saluducha! Y lo cantamos ahora En mi vida tú has sido Con el ocio cualquiera ¡Alto del amor! En mi vida tú has sido Con el ocio cualquiera ¡Y lo cantamos! Y pide a tener tu vida Cuando ya no hay remedio Pide a tener tu vida Cuando todo se acabó ¡Canta, baila, gozalo! Y lo cantamos, chocla, canta Llora, llora, tus peinas Sufre sobre tu dolor El amor que tuvimos El donado se quedó ¡Choc! ¡Choc! Que llora, tus peinas Se sufre tu dolor El amor que tuvimos El donado se acabó Llora, sufre Por querer cosa buena Como no se conforma lo dice Porque el amor que tuvimos Con nada se acabó Así es, leíto Una vendrá Otra vendrá ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso sí! ¿Qué dice Chocapampa? ¡Así va la manito! ¡Así va la manito! ¡Aquí va la manito! ¡Vamos a la baila! Somos cheleros del alma ¡Y nos vemos más! ¡Aquí va la manito! ¡Zapateadito! 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 ¡Ey! 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 ¡Ya no puede! ¡Ya no jala! ¡Ya no puede! ¡Ya no jala! ¡Ya está en casado! ¡Eso! ¡Move la cintura! ¡Move la cadera! ¡Move la cintura! ¡Move la cadera! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Oye, leíto! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Oye, qué bonito! ¡Zapateadito! 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 ¡Este es el ritmo que a mí me gusta! ¡Hicimos joraneros para Bolivia! ¡Somos cheleros! ¡Sin reto! ¡Sin reto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Zapateadito! 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 ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ya no puede! ¡Yo ya bamba! ¡Ey! 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 ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta sexual! ¡Pone la pollera! ¡Pone la cintura! ¡Eso! ¡Bonita más! ¡Azlanca leíto! ¡Ella se vuelve sin un adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Y lo cantamos Choña Pampa! ¡Alego! ¡Ella se vuelve sin un adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Dedícalo! ¡Dedícalo! ¡Amores sé! ¡Mi cariño sé! ¡Gordititas! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Y gordita sé! ¡Flatita sé! ¡Gordititas! ¡Qué igualita! ¡Así son las mujeres! ¡Ella se fue! ¡Que se vaya! ¡Así es! ¡Porque otro volverá! ¡Mejor! ¡Mejor que ella leíto! ¡Aquí le preguntamos a Zafael! ¡Gordititas! ¡Ay! ¡Laquitas! ¡Ay! ¡Dicen mal! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y lo cantamos! ¡Lo cantamos! ¡Lo cantamos! ¡A la glistar de ese lugar! ¡Solo saben de mi sufrimiento! ¡Escúchalo choña pampa! ¡A la glistar de ese lugar! ¡Solo saben de mi pasado! ¡Oye! Y miro aquí, y miro allá Nadie, nadie desaparece Nadie, nadie Y llamo aquí, y llamo allá Nadie, nadie me contesta No te contesta porque está con su marido Con la soreña, con la norteña, no sé con cuál permanecer Mejor sería con las dos para saber cuál es mejor Yo, yo, con la soreña, con la norteña, no sé con cuál permanecer Mejor sería con las dos para saber cuál es mejor ¡Arifo! ¡Eh! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Eh! ¡Sí! ¡Cómo me gusta bailar con los cheleros del arma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y la palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Eso! ¡Ricos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso sí! Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, pues hombre Hey, hey, mueve la pollera, mueve la pollera Mueve tu cul, mueve tu cul Mueve tu cul, pues hombre Siquita kiwi, siquita kiwi Oye, amancas, amancas Eso La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Eso Son cheleros de limpa Zapa es mamá Y leíto del amor Gracias choña pampa Zapatead, zapatead Zapatead, zapatead Zapatead, zapatead 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 A romper los sacos, oye Porque abajo no vive nadie, suele que reclame Oye, tu suegra vive, ah Hey, hey Ese pasito leíto Ese pasito leíto Ese pasito leíto Ese pasito, zapato Ese pasito, zapato Oye, baila, pues Mueve el esqueleto, pues hombre Sí 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 Hey Salud, 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 salud Esa rica cervecita Esa rica corona Salud 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 Juanfoma Salud a tu pareja De gala tu Pareja, un aplauso Oye, he dicho uno, no varios Eso Se cansaron mi linda gente Seguimos bailando Eso Ahí están los pasantes Una palabra dicen los pasantes, no En principio, muy buenas noches A mis queridas autoridades originarios de marca Choqueña Pampa De los tres Aillos También un saludo a todos los fraternos, hermanos, primos, compadres Padrino, madrina Y por qué no decir tíos, tías Por acompañarnos en esta festividad En honor a nuestro Tata San Pedro Muchas gracias por estar Por ser parte de esta festividad También a los bloques Plana Mayor Bloque San Juan de Yaoliri Bloque Teogua Bloque Intocables De la familia Cirpa Fernández Tal vez de alguien De algún bloque me he olvidado Pero a todos ustedes Muchas gracias Por ser parte de esta fiesta Hoy Cinco de julio Mañana Seis de julio Compartiremos todos A menos Confraternizando Sin exceder Si alguien tiene alguna movilidad Que va a conducir Por favor Quédese Porque la fiesta va a estar hasta que amanezca Muchas gracias Hermanos Hermanas Como no hay vaso De la botella nomás Esta rica corona Exportado desde ¿Dónde es? Juana Desde México Hasta Chacoñapampa Ha debido de entrar de contrabanda Salud, salud Allá, allá Eso ¿Cómo le estamos pasando Mi linda gente de Chacoñapampa? Le estamos pasando bien ¿No? Con este frío Estamos súper calientitos Dice ¿No? Prohibido irse a la cama Porque estamos demasiado calientes ¿Ah? Eso Eso ¿Dónde están las mujeres solteras? Acima las mujeres solteritas Por si acaso Sin compromiso Por si acaso No quiero con recogido ¿Ya? Sin recogido Por si acaso Los cheleros del Arpa Estamos solteritos Cero kilómetros A estrenar nomás Por si acaso Mi amigo Pato Está así ¿Ah? Eso Ahora sí Ahora sí arrancamos Con este lindo tema Para ti Chacoñapampa Rafael Puma Y los cheleros del Arpa ¡Vamos! 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 Sarita, ¿por qué te muiste? Sarita, ¿por qué me dejaste? ¡Sarita! ¡Sarita! Tengo una chiquilla bonita, preciosa, bonita, se llama Sarita Tengo una chiquilla bonita, preciosa, bonita, se llama Sarita Ella es mi adoración, con mi vida, a la quiero con locura Ella es mi adoración, con mi vida, a la quiero con ternura ¡Eso! ¡Salud! Y la palma se arriba, la palma se arriba, tengo una hermosa chiquita Ella es mi adoración, con mi vida, a la quiero con la hermosa chiquita Oye que bonito, y lo cantamos para ti, yo ya papá y como que sé ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Jafael Puma! Toda la noche es mi sueño, Sarita, que te tengo en mis brazos, contemplando mi hermosura ¡Eso! Toda la noche es mi sueño, Sarita, que te tengo en mis brazos, contemplando mi hermosura ¿Qué dice Choña Pampa? Al despertarme, Sarita, me llamo, no te busco y no estás Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar Y lo cantamos Choña Pampa, ¿cómo dice? Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé por dónde empezar Ay, paisanita, de mis amores, espero tu decisión Y la palmas arriba, la palmas arriba, la palmas arriba ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo baila? Así es, somos cheleros, somos cheleros, somos cheleros, somos cheleros ¿Qué dice Choña Pampa? Leíto del amor, leíto del amor, leíto del amor ¡Ey, ey! ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Así es, somos cheleros, somos cheleros, somos cheleros ¡Sapatea, zapatea, zapatea! ¡Sapatea ahora, doña Gisela! Ponle la cintura, ponle la cadena, ponle la cintura, ponle la cadena ¡Allá! ¡Alito! ¡Sap, sa, 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 sa ¡Sap, sa, 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 sa Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Oye, ¿qué queremos los varones? Que no me saquen la vuelta, que no me pongan los cuernos Eso no, no, no Eso no, no, no Y los cantamos, los cantamos Mujeres así ¿Para qué, para qué? ¿Y para qué quiero? Warme's como tú Warme's como tú